Es momento de empezar a trabajar nuestro backend y lo vamos a empezar a trabajar con Node y Nest. Si ustedes nunca han trabajado con Nest, no se preocupen. Vamos a hacer esto lento, progresivamente. No vamos a usar todas las funcionalidades a tope de Nest, pero vamos a hacer lo suficiente de Nest para que podamos comunicarnos con OpenAI. Nuevamente, si ustedes quieren más información sobre Nest, tengo la introducción gratuita en Nest en detalles, más un curso completo de Nest y GraphQL, si a ustedes les interesa. En fin, con Nest. Para comenzar, les voy a pedir que vayamos a la documentación. Yo les dejo un enlace en el material adjunto y luego hagan clic donde dice First Steps. Nest trabaja con un CLI. Este CLI es súper conveniente, es muy cómodo. Hagámoslo. Es opcional. Ustedes lo pueden hacer sin el CLI, pero la verdad es que vale la pena. Y noten que aquí hay un menos G. Significaría que tenemos que hacer esto como administrador o superusuario. Entonces, vamos a abrir nuestra terminal, ventana de comandos, PowerShell de Windows, lo que sea que ustedes usen para ejecutar sus comandos, pero, ojo, en Windows, hagan clic derecho y lo habilitan como administrador. Ahí ustedes ven la imagen de cómo hacerlo. Para los demás usuarios de Mac y Linux, pongan sudo o superuserdo y peguen el comando de npm install nest, eso de ahí y colocamos la contraseña y esa no era. Y esta tampoco es. Creo que esa era. Y bueno, hagamos la instalación. Una vez ya se tiene la instalación lista, vamos a confirmarlo haciendo el comando de nes espacio menos menos version. Ustedes deberían de tener una respuesta. Si les dice que el comando de nes no se reconoce, comando interno, externo o algo así, cierren la terminal y la vuelven a abrir. Programa de nuevo nes menos menos version. Si ustedes después de la instalación todavía no ven nada, reinicen la computadora y prueben de nuevo. No continúen. Bueno, no van a poder continuar si este comando no les responde. Y aquí vienen un par de textos relacionados para cómo trabajar con nes. Ahora yo voy a cerrar el sitio web y se acuerdan que la introducción e instalaciones del curso yo les dejé a ustedes este PDF, el cual hicimos con el objetivo para estudiarlo en el curso de nest, pero nos va a servir para aprender nest también. Se fijan, aquí está el mismo comando que nosotros acabamos de hacer y para crear un nuevo proyecto. Aquí ya lo tenemos todo simplificado. Nest new y nuestro proyecto, nuestro nombre del proyecto. En este caso, lo que voy a hacer es tomar la carpeta de react, que fue lo que hicimos en la sección anterior, que si ustedes se la están saltando, simplemente creen una carpeta que se llame react en el escritorio y naveguemos hacia esa carpeta. Ok, y aquí vamos a ejecutar el comando de nest new espacio y voy a ponerle nest menos GPT. Ese es el nombre que le quiero dar a mi proyecto de nest. Claramente vamos a tener nuestro running y backend previamente identificado. Voy a trabajar con npm y dejen que esto haga su magia. Va a descargar los archivos, va a hacer la instalación de dependencias, va a configurarnos todo nuestro backend basado en TypeScript, va a configurar el testing, va a hacer un montón de cosas por nosotros. Una vez esto termina, vamos a echarlo a andar para ver qué es lo que hace. Mientras esto está trabajando, si quieren, podemos abrir Postman, que aquí ya terminó. Vamos a abrir Postman y asegurarnos de que podamos, por lo menos, hacer una petición HTTP a ese backend. Como ustedes pueden observar, aquí ya tengo Postman. Lo voy a colocar en un lado, la otra termina la voy a colocar en el otro para que ustedes puedan ver lo que es los mensajes de consola del backend y, en este caso, la prueba de nuestro RESTful API Endpoints. Una vez estando acá, voy a limpiar y voy a hacer un CD a la carpeta de nest GPT. Y una vez estando ahí, vamos a escribir code. para abrir esa carpeta en Visual Studio Code. También ustedes van a saber que estamos trabajando en nest porque hay iconos de nest y también la estructura del proyecto es muy diferente. Ya la vamos a ver en breve, ¿ok? Por ahora, una vez abriendo eso, un Visual Studio Code y en la terminal nuevamente, vamos a escribir un npm run start dos puntos dev. Presionen Enter. Esto va a levantar nuestro backend en nest. Podemos regresar al package.json y van a ver que aquí está el comando. Lo ponen en un modo observable, entonces cualquier cambio que hagamos en la carpeta de source, también del testing, aunque en el testing tendríamos que estar corriéndolo en end-to-end testing, o en el test para que se recargue. Pero los cambios que ustedes hagan en la carpeta source van a recargar su backend. Ahora, si abrimos Postman y escribimos localhost 2.3000 y presionan Enter, van a ver que aquí tenemos nuestro Hello World, un status 200. Significa que todo funcionó. Es decir, nuestro backend se levantó y se está ejecutando. Ahora, solo para terminar, vamos a borrar lo que yo no voy a ocupar. No voy a ocupar lo del testing. Y en la carpeta de source voy a borrar el archivo app-spect. Voy a borrar el app-service y el app-controller. No los necesito. Abran este app.module.ts. Hagan doble clic. Van a ver que estos archivos yo los borré, no los ocupo, y aquí también ya no están estas referencias. Si ustedes quieren, pueden borrar todo, dejarlo así. Igual, Nes, cuando empecemos a ocupar algún tipo de importación en este módulo, se va a hacer de manera automática. Si ustedes graban los cambios y regresan por acá y tocan Send de nuevo, automáticamente Nes va a generarnos un 404 Not Found. Pero de nuevo, esto es una respuesta que está haciendo nuestro backend, lo cual está bien. Perfecto. Esto es todo lo que yo necesito que hagamos en estos momentos. En la próxima clase vamos a empezar a configurar ya nuestras rutas y otras configuraciones para nuestra aplicación de Nes. Lo veo en el próximo video.